hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar señores de un lanzador de chicago y so que critica a los yanquis y a san francisco por la forma en que están reclutando a aaron george estaremos hablando de aristide aquino que firma un contrato para la liga japonesa por 1.2 millones de dólares y estaremos hablando del equipo de los marineros de seattle que están llamando a los yanquis para preguntar por andrew benintendi así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal active la campanita notificaciones del en un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal quiero invitarlos a que se suscriban a mi segundo canal strike tirándole biografía en donde estamos subiendo biografía de los peloteros tenemos la de mani ramire ya ahí arriba próximamente te voy a traer la de pedro martínez para seguir con la demás puedes dar tu opinión de quién tú quieres la biografía y te haremos caso los links en la caja de comentarios y en la descripción de este vídeo así que dicho esto vamos a empezar rápidamente señores andrew benintendi andrew benintendi podría ir al equipo de los marineros de siare andrew benintendi hasta el momento creo que es agente libre es un ex yankee porque los yankee todavía no han dicho si lo van a firmar aunque están un poco interesados en él dice los marineros de siare han demostrado interés en mejorar ciertos aspectos de su roster de cara a la temporada dos mil veintitrés de la mlb uno de ellos es el outfield por lo que se encuentran considerando diversas opciones de acuerdo con los reportes los marineros habrían preguntado acerca de un jardinero all-star y es jugador de los yankee de nueva york que se encuentra como agente libre el periodista daniel cramer de mlb.com dio a conocer que los marineros de siare estarían interesados en andrew benintendi para sus jardines departamento que buscan fortalecer para la próxima campaña el ex yankee de nueva york cubriría una necesidad específica de los marineros pues cuenta con amplias habilidades en la base on base como dice en tres de sus cinco campañas en la mlb han conseguido un ops un ovipi perdón mayor a 350 incluido un 387 el año pasado eso eso tiene que ver con la defensa señores lo vipi así que andrew benintendi de 28 años de edad fue nombrado jugador all-star por primera vez en su carrera este año 2022 sus números también fueron destacados puesto que logró una línea de bateo de 304 con cinco home run y 51 carreras impulsadas en 126 encuentros divididos entre los reales de cansa city y los yankee nueva york que saben que no pudo volver a jugar debido a una lesión y tuvo que por la temporada entera recuperarse dice también que los marineros de ciares cuentan con destacados jardineros como julio rodríguez novato del año no obstante en más de una ocasión se ha reportado que se encuentran explorando a las opciones disponibles en la agencia libre su punto principal o su objetivo principal es firmar jardineros a lo cual ellos quieren enfocarse para llenar esos espacios a lo cual ellos necesitan recuerden también que el equipo de los piratas firmó a carlos santana que pertenecía a ciares ciares lo dejó ir y el equipo de los piratas lo firmó nuevamente pasando con otras informaciones señores aristide aquino en estos precisos momentos se encuentra en el béisbol de la república dominicana la lidón jugando con el equipo de los tigres del licey en el día de hoy salió la información de que aristide aquino firmó un contrato de 1.2 millones para la liga japonesa más incentivo lo cual vamos a averiguar aquí ustedes saben desde que firme le queda poco tiempo en la lidón porque pasó lo mismo con orlando calista el equipo japonés lo firmó y ya él va a jugar hasta el 10 de diciembre solamente con las águilas pronto se va a anunciar que aristide va a tener que jugar hasta tal día hasta el momento no se sabe hasta qué día va a jugar porque la información de la firma salió hoy y vamos a escuchar dice por aquí el dominicano aristide aquino fue toda una sensación en su temporada de novato en el 2019 donde de punisher como le decían deslumbró a la mlb con su enorme poder y tremendo brazo desde los jardines sin embargo desde entonces no pudo ser un regular en el roste de los rojos de cincinnati por una u otra razón y recientemente fue dejado sin contrato por la organización o no o no tender convirtiéndose en agente libre dice por aquí que ahora aquí no recibió una nueva oferta para jugar el béisbol profesional aunque no en la mlb ya según informaciones de héctor gómez de la zeta digital de pulisher jugará la temporada 2023 en la nipón profesional béisbol de japón con los chunichi dragons chunichi dragon fue el equipo que firmó este jugador en la liga japonesa según gómez héctor gómez el dominicano firmó por la cantidad de un millón doscientos mil dólares más un bono de firma de 300 mil dólares siendo el último jugador con experiencia de grandes ligas en firmar en japón en las últimas fechas aunque no se descarta que aquí no puede pudiera volver a la mlb en el futuro o en un futuro no muy lejano pero lo que sí sabemos es que para esta temporada 2023 jugará en la liga de japón aquí no tuvo un pobre desempeño en la campaña 2022 bateando un pésimo promedio de 1 97 con 10 cuadrangulares y 30 carreras remolcadas además de un ops plus de 63 y 101 ponches en su haber su defensa ha sido la parte más fuerte de su juego ya que tuvo un world defensivo de 1.9 durante el año pasado entero o en lo que jugó así que ahí está señores le deseamos suerte a aristide aquino en la liga de japón y quizá con el buen desempeño que puede establecer allá pueda volver a regresar el equipo grande aunque yo entiendo que quizás él se desesperó porque este año lo dejaron libre ok cincinnati trata de ver si hay un contratico por ahí en la grande liga con cualquier equipo de esos tú sabes que no sean contendientes los piratas washington los marlin a ver cómo te va pero no él aprovechó eso 1.2 millones más 300 mil de incentivos pues dijo bueno voy para japón y ahí está esperemos que le vaya bien y que pueda hacer su trabajo pasando con otras informaciones señores este lanzador que vamos a hablar en este en esta noticia para ponerlo en contexto todos ustedes 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 saben que el comisionado rodman free tiró una investigación en contra de los yankees y los med por la forma en cómo están manejando aaron jorge pues señor este lanzador joe kelly critica a los yankees y a los san francisco y hayan por cómo están reclutando aaron jorge ustedes saben que todo el mundo tiene interés en aaron jorge pero al parecer este lanzador no le gusta la forma y vamos a escuchar porque como le dije rodman free anda investigando porque qué es lo que está pasando con aaron jorge dice por aquí tras haberse convertido en agente libre al culminar la temporada 2022 en la mlb aaron jorge ha sido muy procurado por los yankees y los gigantes como fuertes contendientes por su codiciada firma ambas organizaciones han hecho esfuerzo por hacerse de los servicios del juez inclusive peloteros de los clubes han intervenido intentando reclutar al espigado cañonero de 30 años de edad actual mvp de la liga americana yo eso no lo veo mal yo eso no lo veo mal que un ejemplo yo si quiero aaron jorge en mi equipo yo trato de reclutar lo mira aquí esto es así 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 es bacano porque los fanáticos aquellos los otros yo no veo mal eso vamos a escuchar dice la manera en que algunos jugadores de nueva york y san francisco como anthony rizo y joe peterson han estado interactuando para ayudar a su equipo a firmar a jorge no ha sido del agrado del pitcher relevista joe kelly quien recientemente tachó dichas acciones como cursis e innecesaria pues considera que debe haber más seriedad en estos temas y más tratándose de un agente libre tan importante como aaron jorge creo que es un poco anticuado y cursis sinceramente este tipo de reclutamiento es lo que le gusta a los universitarios las grandes ligas son como oye el equipo es bueno tienes buena familia el dinero es lo mismo que la oferta de otra persona dijo kelly el dos veces campeón de la serie mundial con los medias rojas de boston en el 2018 y con los doyers de los ángeles en el 2020 o sea kelly ve esto como cursis y anticuado señores el que estos reclutamientos vengan de jugadores según kelly actualmente el lanzador del bullpen de los medias blancas de chicago con aaron jorge destacando la lista del mercado invernal no cree que sea necesario un proceso de reclutamiento lo que sugiere que la visita que la visitas a organizaciones de toda la liga serían un desperdicio así que ahí está señores esto dice este lanzador él ve esto como cursis yo como dije entiendo que es de eso una forma de que uno de los jugadores más codiciados de esta agencia libre vaya a tu equipo ahora me gustaría saber tu opinión que ustedes piensan acerca de esto es cursis lo que están haciendo los compañeros de su de ex equipo o los equipos que quieren firmar aaron jorge que ellos los recluten está bien o está mal déjenmelo por ahí en la caja de comentarios así que mi gente como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita notificaciones de león buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal gracias por el apoyo bendiciones y nos vemos hasta la próxima